Luna de las altas cumbres cubre mi sueño de ti que es el frío de mi pecho que no me deja dormir Madre luna da mi abrigo muerde el filo de mi ser que en la piedra que es mi lecho el silencio es otro ser Luna de esta noche larga vuelve tu cara a mi ayer cuéntame cómo he cambiado dime cómo he de crecer luna madre milenaria dime cómo he de volver cuál será mi casa dime cuándo lo sabré luna de esta noche larga vuelve tu cara a mi ayer cuéntame cómo he cambiado dime cómo he de crecer luna madre milenaria dime cómo he de volver cuál será mi casa dime cuándo lo sabré en el fondo de la tierra en el fondo de la tierra vibra un cántaro de luz el latido del pasado en su barro vive aún en el cauce de aquel río ser guijarro del sonido y con sus aguas fluir luna de esta noche larga vuelve tu cara a mi ayer cuéntame cómo he cambiado dime cómo he de crecer luna madre milenaria luna madre milenaria dime cómo he de volver cuál será mi casa dime cuándo lo sabré luna de esta noche larga vuelve tu cara a mi ayer cuéntame cómo he cambiado dime cómo he de crecer luna madre milenaria dime cómo he de volver cuál será mi casa dime cuándo lo sabré ¡Gracias! ¡Gracias!